Buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad y a Fernando Caro en particular por este extraordinario debate, me parece a mí, porque la verdad que es muy emocionante estar aquí con una idea detrás de otra, dejándolas encima de la mesa y el debate que pueda haber después parece una oportunidad magnífica. Bueno, mi nombre es Diego Marro, soy farmacéutico comunitario y dirijo un máster también en la Universidad de San Jorge sobre atención farmacéutica y farmacoterapia. Y estoy aquí como representante de SEDOF. SEDOF somos un grupo de farmacéuticos que nos apasiona el lado asistencial de nuestra profesión y que estamos decididos desde la práctica a resolver problemas de farmacoterapia de nuestros pacientes. Y nos hemos constituido como una sociedad científica para apoyar y aportar nuestro granito de arena en hacer evolucionar esta práctica. También pertenezco a la Fundación Farmacéutica Alquer, a la ejecutiva de la fundación. Entonces, bueno, pues las ideas que nosotros creemos que son necesarias para seguir formando un farmacéutico que siga teniendo sentido y que siga siendo demandado por la sociedad porque aporten lo que son las necesidades reales de la sociedad, que esa es la clave para que tengamos sentido, pues van a coincidir con lo que ha estado diciendo y me gustaría dejar, voy a intentar, no, voy a evitar ser repetitivo y dejar encima de la mesa pues alguna idea más complementaria. Partimos de la misma frase, de esa redefinición de la misión profesional del farmacéutico. Es decir, no estamos hablando de una salida distinta, sino que estamos hablando de lo que se considera hoy en día como la misión profesional del farmacéutico. Que no es distinta, que ha sido la misma desde sus orígenes, creo yo, que es la de atender a las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes. Lo que pasa es que estas necesidades evolucionan y entonces nosotros tenemos que evolucionar también. Trabajamos en equipos multidisciplinares, eso ya no es un objetivo, sino que es una realidad. Y es así tanto en los entornos asistenciales como en cualquier otro. También donde se diseña el medicamento, en la industria, también son equipos multidisciplinares. Y entonces el farmacéutico tiene que seguir atento a ser experto en esto, en cuáles son las necesidades farmacoterapéuticas del paciente para seguir aportando en esos equipos multidisciplinares. Por lo tanto, yo creo que de lo que estamos hablando no es una opción. Y esto, cuando yo también en la Universidad de San Jorge tuve la responsabilidad de montar el grado, un grado que se montó hace siete años, empezamos. Y entonces al montarlo estuvimos hablando con distintas universidades y viendo las tendencias y cómo enfocaban y cómo la enfocarían si empezaran de cero, ya que empezar de cero, como ha dicho Rafael Lozano, que tenía un poco de miedo a esta reunión porque le íbamos a hacer muchas propuestas y cómo se cambia un plan de estudios. Que un decano, cuando yo hablar de eso, vale, pues nosotros aquí empezábamos de cero. Entonces era una oportunidad que no podíamos desaprovechar, porque luego cambiar es difícil. Entonces, una de las universidades con las que hablamos fue la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, que llevan ya años en este sentido. Y le dije qué consejo nos darían. Y una es que el tema asistencial no fuera una opción. Esa es la principal idea. Porque si estamos hablando de la misión profesional del farmacéutico, la misión no es una opción. Tiene que ser algo, un enfoque, un hilo conductor. Y la segunda, y coincido con lo que acaba de decir Ana Dago, no puede ocurrir en los últimos años de formación del farmacéutico, sino al revés. Tiene que ocurrir desde el primer contacto con la universidad, para que su mente ya se vaya enfocando y se vaya viendo como un profesional sanitario. Y vaya conociendo al paciente, conociendo cuáles son sus necesidades y entonces poniendo en contexto los conocimientos que va a ir recibiendo, para que independientemente de la salida profesional que elija al final, pues sea capaz de aportar en el cuidado del paciente. Entonces nos quedaremos con esos dos puntos, que no es una opción y que hay que intentar que el farmacéutico tenga contacto con el paciente desde los primeros cursos. Y eso hay muchas maneras de hacerlo y cada universidad lo tiene que interpretar. Pero lo que tiene que hacer él, básicamente, es tener contacto con el paciente, el farmacéutico. Pero conocerlo, sentarse con él para conocerlo, para ver cuáles son sus necesidades y ver qué es lo que él puede aportar, que sea distinto y complementario al resto de profesionales sanitarias. Y eso se puede hacer a través de talleres, de sesiones. El paciente está ahí, somos todos pacientes. Somos todos pacientes crónicos y si no todos, casi todos. O sea, tenemos acceso a pacientes en nuestro entorno. Es decir, no estamos hablando de dónde saco yo un paciente, sino a lo mejor el profesor es un paciente, a lo mejor el BDL de la universidad es un paciente. En el propio aula hay pacientes, es decir, que estamos hablando de algo que está muy accesible. Estos talleres son fundamentales y aportan muchísimo y le abren la mente al estudiante. Y luego una propuesta concreta es que cada vez estamos viendo en más universidades y en España, bueno, hemos puesto una en marcha en nuestra universidad, en la Universidad de San Jorge, pero también hemos visto en la Universidad de Minnesota, que decía, en la Universidad de Rosario en Argentina, en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, que son las aulas de práctica clínica o unidades de optimización de la farmacoterapia. Es un aula donde el farmacéutico, el alumno, de manera tutorizada, ejerce su actividad con pacientes reales a los que empieza a resolver los problemas. Y tiene un triple objetivo, que es docencia, aportar a ese alumno unas competencias, unas habilidades reales, ofrecer la práctica, ya que vemos que es una necesidad social, que hay pacientes que están teniendo un sufrimiento con el medicamento y podemos aportar, pues tenemos la responsabilidad ética de hacerlo desde ya. Y luego también aporta datos e investigación, aporta datos fundamentales para la investigación, para hacer una investigación que surja del paciente y de esas necesidades y de cómo se están resolviendo esos problemas. Nosotros en la Universidad de San Jorge hemos montado este aula y donde están participando alumnos de grado, alumnos de máster. Llevamos la idea, aunque no hemos empezado todavía, de ofrecer cursos a profesionales ya en ejercicio que quieran formarse en estas habilidades. Y se ha hecho en colaboración, en Villanueva de Gallo, que es el pueblecito que está al lado de la universidad, con el ayuntamiento, dentro de su Agenda 21, pues lo escuadraba como un proyecto social. La asociación de la tercera edad, el centro de salud, las farmacias de la localidad, la residencia de ancianos. Y bueno, es un servicio que está funcionando. Y en cuanto a las conclusiones, pues queremos que los currícula de farmacia deben incorporar competencias y habilidades asistenciales en grado y posgrado, acordes con la misión profesional del farmacéutico, que no es otra que atender las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes. Que el alumno debería entrar en contacto con estas competencias y habilidades desde la primera entrada en la universidad y no como una opción al final de su formación, cuando su esquema mental ya está formado. Es decir, lo que queremos es que sea como la primera piedra a partir de donde ir construyéndose como profesional sanitario. Y que la universidad debe incorporar esos laboratorios de práctica clínica, donde el alumno pueda trabajar de forma tutorizada con los pacientes, generando práctica, docencia e investigación. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos